Máxkli tlamaniliase, ka tinoshtni. Máxkli awel atskatia. Máxkli ichtoa kwi. Awel achitlamenti. Máxkli tenonostajistli. Máctri nikpia amamekach. Mekayoch dijekolistli, demakan iznamakiliska, demachkli tladekpana. Saólichi ikspan amopatik zemitki. 1960 temachkli tlactoa tepacholistli. Altepetlacatx ixman marxista. Pocxtekach, ignotlacach Pucoch, temaxkli, tlactoa, semani, ikalakini, tlacayoch Tomaxi, tlactoa, noyuki, tlacach, pucoch, tlactoli Tamaxkli, uala, nochitlahak, huikpa Tlactoli, uala, nochitlahak, huikpa Tlactoli, uala, nochitlahak, huikpa